Elecciones Javeriana 2022-2024 Ser profesor miembro de un consejo de facultad es una experiencia súper recomendable. Es una dinámica que todo el tiempo va cambiando. Entonces la experiencia que yo tuve hace tres años ya no aplica ahorita. Por eso es muy importante poder tener esa voz. Yo diría que es como la información en tiempo real a través de los ojos de un profesor en una facultad en la que cada uno de nosotros vivimos como profesores. Para el consejo es importante que haya un profesor que esté ahí presente dando su visión y lo que ha percibido de su realidad cotidiana para enriquecer tanto la conversación como la información o los datos que hay ahí de manera que haya como una imagen realista. Bien vale la pena tomarse un tiempo muy pequeño tanto para pensar si me postulo y dos para votar por un profesor. Elecciones Javeriana 2022-2024